Hace poco llegaron nuevas noticias de dos animes muy populares, siendo que llegó un nuevo trailer de la película Dragon Ball Super titulada Super Hero que reveló el regreso de Gohan como el protagonista aparentemente, y que además por fin se reveló que Blitz regresará el próximo año, por lo cual aquí te diré toda la información que se tiene en torno a estos dos animes. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero empecemos con Dragon Ball Super, y es que esta nueva película titulada Super Hero llegará por fin el próximo año, concretamente en el mes de abril, esto únicamente para Japón, de momento no se sabe si llegará el mismo día para el resto del mundo, aunque puede que exista la diferencia de una semana. Lo importante aquí es que se reveló un segundo trailer, donde no solo vemos a los personajes ya presentados, sino que tenemos un mejor vistazo del protagonista, y es que al parecer Gohan será el encargado de brillar en esta nueva película, ya que no solo lo vemos luchar contra los villanos, sino que adopta una forma de Super Saiyan 2 algo similar a lo visto en la pelea contra Cell. No se sabe qué pasó con el estado místico, pero quizás lo perdió por no entrenar, además de eso tenemos que él está usando el traje de Picoro, el cual es una referencia a la saga de Cell. Sin duda todo pinta que Gohan tendrá un regreso triunfal para esta franquicia, de momento no se sabe la historia a fondo, pero si nos muestran a un Gohan más héroe y poderoso, creo que ya compraría el boleto para ver esta película en la pantalla grande. Solo será cuestión de esperar para ver mayores detalles de la cinta, ve dejando en la caja de comentarios qué esperas ver de esta película de Dragon Ball Super, y además comenta si crees que Gohan será el protagonista de esta nueva historia. Ahora sí pasemos con el tema de Bleach, y es que después de muchos años por fin se confirmó que tendremos la adaptación del último arco de este manga, ya que para quienes no saben, el anime se quedó sin adaptar el último arco de Bleach, y ahora por fin se adaptará al anime la última batalla de Ichigo, el cual realmente luce increíble en este nuevo avance, se nota que tendrá unos grandes villanos al frente, ya que está usando su forma de Bankai. Recordemos que al final del anime Ruki le devolvió sus poderes de Shinigami, todo esto para que luche contra Ginjo, el cual le quitó todos sus poderes, en cuanto a la animación a mi punto de vista luce increíble, y todos los personajes se ven sumamente bien adaptados. No conozco mucho de este arco final, pero sin duda se tratará de una historia brutal, leí por ahí algunos detalles importantes, pero no se los mencionaré para no arruinar ninguna sorpresa. De momento el regreso de Bleach está pactado para el mes de octubre del próximo año, es decir que tendremos que esperar varios meses para tener de regreso este anime en la pantalla, pero creo que sería justificado ya que las secuencias realmente lucen increíbles. Deja en la caja de comentarios si tú eres fanático de Bleach, y además comenta si ya leíste el arco final o recién te enteraste de que existe una historia más de este anime. En conclusión tenemos dos grandes regresos para el próximo año, Dragon Ball Super nos regresará un Gohan todopoderoso para hacer frente a los nuevos villanos, mientras que Bleach nos traerá de regreso la historia de Ichigo con sus amigos. Se vienen grandes cosas para estas dos franquicias, en lo personal yo más que todo espero el anime de Bleach, ya que quiero ver cómo se desarrolla la nueva historia. En cuanto a Dragon Ball Super si me llama mucho la atención, pero la animación sigue sin convencerme del todo, hasta que no vea la película no podré dar una opinión con certeza. Deja en la caja de comentarios cuál de estos dos animes ya quieres ver, estoy ansioso para leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.